y nos explicará cómo está, y por lo tanto, consecuentemente, con ese análisis, nos va a aclarar. Bueno, pues si nadie más quiere hablar, ni nadie quiere aclarar las notas de prensa que aparecieron, pues yo no tengo nada más que decir. ¿Qué pasa con mi corazón? Bueno, decir que somos una población de 49.000 habitantes y vivimos en una extensión territorial de 800 kilómetros cuadrados. Somos muchísimos, muchísimos habitantes, muchísimos pueblos cercanos a Valencia, con una población mucho más inferior a mitad, disponen desde hace muchísimos años de una amplia cartera de servicios especiales, incluso de camas. Creo que ya está bien que, por parte del gobierno valenciano, cese la discriminación a la que nos somete a los pueblos del interior. No por ser de los pueblos del interior significa que no tengamos que tener esos mismos derechos que tienen las poblaciones tan cercanas a Valencia. De hecho, las largas distancias, estamos hablando de poblaciones, por ejemplo, que tienen que recorrer 40 kilómetros. 40 kilómetros para que se hagan un simple chequeo. 40 kilómetros ir. Y después 40 kilómetros venir. Dentro de poco van a empezar... Bueno, todos sabemos que antes estábamos en un área sanitaria que era completamente pública. Ahora estamos en un área sanitaria donde han empezado a meterse las empresas privadas. Son hospitales ministros, la ciencia de hospitales ministros. Ellos son, como todos sabéis, las empresas extrasanitarias... Bueno, como todos sabéis, el sistema público de sanidad siempre ha sido deficitario. Siempre ha habido que poner dinero para sacar adelante la atención de todos. Ahora parece ser que ha aparecido la magia aquí en este área, en esta comunidad valenciana, en otras, en particular a este área. Y nos han colocado unas empresas privadas que gestionan estupendamente la salud de todos nosotros. Y que, de hecho, sacan rentabilidad. Creo que la atención sanitaria que nos están proporcionando está clara aquí en la comarca, que no ponen nada. Lo único que han hecho es aprovechar unas infraestructuras que ha sido puesta gracias al sacrificio y al esfuerzo de los ciudadanos, y al final se han colado y han cogido todas estas infraestructuras y se han puesto a conseguir beneficios. Mi suelo, nada, nada, no hay nada que se meter y se empiezan a retocar. Tenemos que tener muy presente dónde estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El hospital de Marise tiene 220 cámaras y una cobertura a 240.000 habitantes. Podéis imaginar ya lo que es. De hecho, si habéis estado aquí, si habéis estado aquí, si habéis estado aquí, sabéis las largas horas que hay que esperar para que reciban. La falta de profesionales. Yo, por eso, estuve operado y hasta lo que son los hoteles, los diamantes, tuve que suplicar para que reciban medicamentos más fuertes, más costosos. A última hora de la mañana me dicen, bueno, pues ya que te has levantado, tampoco te hace falta ponerlo abajo. A ver, ya está. Son muchas de las poblaciones que están enfrentadas con este sistema, con este área. Como bien ha dicho Sabi, una forma de hacerle frente es pidiendo el área sanitaria al que pertenecíamos antes, al hospital de la Nueva Fede. Porque también se van a meter en el hospital general. De hecho, ya se han metido. Vamos dirigido a una sanidad privada, donde se buscan conseguir los mayores recursos propios y mayores beneficios para estas empresas. Ha costado mucho lo que es el sistema público, todas las infraestructuras, el Tener. Sí, de acuerdo que es un especificario, pero hay que son los pilares básicos de los ciudadanos. La salud, la educación, la dependencia. No se puede olvidar lo más cercano a nosotros. Hay que buscar los recortes. Buscar recortes en otras formas de gobernar. No dirigido a los que tenemos estos tan grandes que cuestan un puñal de dinero. Es que al fin y al cabo lo único que son es un continuo poner dinero del ciudadano para mantener, para presumir de comunidad valenciana. Hay que presumir con los ciudadanos, diciendo, mira qué buen sistema sanitario tenemos. Mira qué gran educación tenemos. Ahí es donde hay que presumir. No hay que presumir con nuestros eventos. Por otro lado, más, Xavi ha hecho una propuesta muy interesante y muy importante y es un diferente muy grande. Y es cambiar del área. Volver a pertenecer al área que estábamos antes. Estar en el Hospital de la Fe. 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 En fin, es eso. Estamos cansados de verdad. Han sido muchísimas reuniones. Demasiadas veces hemos escuchado que sí que lo vamos a hacer. Que sí, que sí, que sí, que sí. En el Hospital, recientemente, dos meses antes de las elecciones, nosotros estuvimos con la Secretaría de Económica de Sanidad, exponiéndole la situación. Ella nos llamó y estuvimos allí. Y ella nos dijo, con su puño y letra, marcó una relación de especialistas. Y nos dijeron que al final de noviembre nos iban a recibir. Y al final de noviembre, no, esto fue en julio. Y a finales de septiembre. Y hemos tenido que ponerla en el sitio de Greuche para que conteste a los elecciones. De hecho, eso es ser, bueno, es una mala persona. Es ser una mala persona. Tú no puedes coger a un movimiento como tal, dos meses antes de las elecciones, platante de allí y decirte, mira, todos estos son los especialistas y lo vamos a poner en todos los centros de salud que están en la comanda. Ya que no tenemos dinero para construir y para el ladrillo, vamos a utilizar toda esa infraestructura de los centros sanitarios que por las tardes están cerrados. Y ahí vamos a poner los especialistas. Nosotros, institucionados, nos venimos. Nos venimos y además nos venimos muy contentos. Pero ¿qué ha pasado? Que han pasado las puntas elecciones y dos meses después estamos en la calle iniciando una ronda de concentraciones para todos los pueblos. Para que se enteren de esa gentuza que sí, que nos han engañado. Y que nos han engañado muchas veces, de acuerdo, nos han engañado. Pero a mí ya no nos engañan más. Y que ya está bien. Y también a todos esos alcaldes del Partido Popular. Y también a nosotros. Los otros nos han demostrado que están. Porque han presentado mociones en las Cortes Valencianas. Y han votado a favor. Sus compañeros. Compañeros que vienen aquí del Partido Popular a hacer la propaganda política. Y que después se dedican allí en las Cortes Valencianas cuando hay que votar en los presupuestos para este centro hospitalario para la comarca. Y te levantan la mano y te dicen que no. No tenemos ese tipo de compañero entre la plataforma. Queremos gente de verdad. Y que diga, estoy cansado de la provincia. Lo único que me interesa son los ciudadanos. Y lo que quiero para los ciudadanos es que se voten los positivos. Y eso es lo que queremos. Gracias. Si queréis agarrar alguno, pues... Yo, solo una cosita. Mira, los que están aquí dentro de este ayuntamiento y de otros ayuntamientos, nadie les ha obligado a estar ahí. Están porque ellos han querido estar ahí. Y cuando ellos se eligieron, presentarse a las elecciones y que la gente los votara, automáticamente se autoobligaron a trabajar por el pueblo. Sean de izquierda, sean de derecha, de centro o de donde sea. Y la obligación de todos los que se presentaron a unas elecciones y que tienen un acta de concejal es trabajar por los ciudadanos, no trabajar para sus amigos. Gracias. 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 Gracias.